Caigo en el árbol Detrás, detrás Venga, puto Ven, ponte aquí saltando Pero Me has dicho, ponte aquí saltando, pues yo he saltado Deba, deba, deba Están pegando con él, están pegando con él, vamos a botarlo Te abre, te abre ¿Dónde están? Creo que están Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, aquí hay gente Aquí, abajo Me escucha de eco y todo Dios, si vieron lo que he hecho, muchacho Toma Eh, mierda Sí, sí, pero aquí hay gente, cuidado Me cago en la puta Tengo 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 la camisa Tengo tres camas, ¿sabes? O sea, tengo 999, 999, 999 Dios santo Bendito Y la vienes en santa Vamos a este globo Aquí hay gente Yo he ido al globo este Madre mía Madre mía Un tío aquí No, no, no No le entra la pala Que hijo de la gran puta Me ha roto la lanzadera Está blanco, está blanco Venga, muerto Ah, puto, he retrasado Ven, ven, pon una lanzadera aquí Que te mueres En la zona Hay una llama ¿Dónde? What? Aquí, aquí Man, no ha caído nadie aquí No ha visto No la mate No la mate Bueno, sí, sí, mata No la mate ¿Qué quieres que haga con ella? No sé A ver si cerraba ahí Y ganábamos con ella Toma Oye, no No la mates No la matamos Somos buena gente Cualquier otra persona Se la hubiera reventado la cabeza Ahí, a por eso, a por eso Venga, venga Esplota, que flota Cuidado, cuidado, cuidado Cúbrete del otro lado Del otro lado Vale, russarle tú así Yo voy a russar así Para despistarlo Tengo cuidado que te tiran Me muero No way Sí, estaba a 11 de vida Venga, chavales Para vuestra puta casa Y la llama La han cogido No, no, no La llama no está ahí O sea, que sepas que hemos ganado por la llama Sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!